Ven que tengo ganas de tenerte Ven que tengo ganas de soñar Resolvarte lentamente En caricias elevarte Hasta el cielo que creaste Tú Déjame amanecer contigo Deja las estrellas de testigo Que la luna guarde El secreto de ser tu amante Ven y acuéstate en mi alma y abrázame Porque tú eres la rosa más bella Eres deseo, eres libertad Eres la voz que mi alma despierta Eres la barca que cruza mi mar Eres caricia tan dulce y perfecta Quien despide mi soledad Tu cuerpo es el sueño que a mi vida llena Tu labio la puerta A la felicidad Déjame amanecer contigo Déjame amanecer contigo Deja las estrellas de testigo Que la luna guarde El secreto de ser tu amante Pero acuéstate en mi alma y abrázame Porque tú eres el secreto de ser tu amante Porque tú eres la rosa más bella Eres deseo, eres libertad Eres la voz que mi alma despierta Eres la barca que cruza mi mar Eres caricia tan dulce y perfecta Quien despide mi soledad Tu cuerpo es el sueño que a mi vida llena Tu labio la puerta A la felicidad El secreto de ser tu amante El secreto de ser tu amante